Gracias Universal. Pospuesta la búsqueda de los ocho tripulantes del carguero hundido en Escocia, los cuatro barcos y dos helicópteros que buscaban a la tripulación del barco hundido en la zona noreste de Escocia han suspendido sus labores porque de noche es prácticamente imposible realizar el trabajo. En el carguero iban siete personas de nacionalidad polaca y un filipino. Una portavoz de los guardacostas escoceses nos habla del trabajo realizado. Hemos buscado en un perímetro de 200 millas náuticas cerca de Pentland Fiert y sus alrededores para ver si encontrábamos algún indicio de dónde podía estar la tripulación del barco y ahora el mayor problema es que hace mucho frío así que alguien que esté en el agua va a sentir los efectos del frío muy rápido. La alarma sobre la situación del carguero fue dada esta tarde por un transbordador que navegaba por el lugar y vio como el barco estaba prácticamente hundido. Varias personas que iban en el transbordador cuentan lo que vieron. Cuando nos acercamos vi algo muy grande en el agua y me di cuenta de que era un barco dado la vuelta. Después nos acercamos más para ver si había algún superviviente pero no vimos nada. Fue todo muy rápido empezaron a buscar al poco tiempo pero por desgracia lo que aparecía no eran más que escombros pero ni rastro de los supervivientes. Así que, muy triste. Las esperanzas de encontrar a la tripulación con vida son escasas. Gracias. 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 Gracias.